Cada palabra está segrada, tú sabes, I know, no te pierdes esto, ok, eh, eh, vale de una vez, ya me converté, todavía tú no llegaste, desperté tanto temprano como seis de la mañana, llevo casi doce años, desde empecé rapando mano, vamos, viajo para la costa, de verdad me encanta que he visto, me hay muchas notas, visitado Bogotá con mis ojos de coca, todos me dijeron que Kelly es peligrosa, que peligrosa, yo no mariposa, a mí no me molestan, solo consigo la bolsa, estoy muy tranquilo, trae el toro de mi kilo, no puedo hablar para quien no es lo mismo, aunque me siento fresh, me siento extra, listo enfocado en mis frases y mis letras, siento muy ligado, puedo flotar sin estrés, voy de baja, loco, pato, con mis negros y mi blanco, lo único caso es que los ambos son hermanos, ballet con las estrellas, una charla sin el blando, las buenas ondas aclara los libros negativos, y siento como casa, aquí onco, y soy un gringo, me siento fresh, me siento extra, listo enfocado en mis frases y mis letras, camino por todos lados, cada paso kilómetro, los mejores cosas pasan con cultura, esta mezcla, Black and white, black and black and white, I'm black and black and white, I'm black and white, black and black and white, I'm brr, 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 Black and white, black and black and white, I'm black and black and white, Llamé mi celular, voy a presentar Me encanta encantar mi corazón en la silla Tu corazón es como mi sonrisa Tengo dientes de oro porque mis palabras son frías Solo quiero mi chica para los finestres Mis días yo tengo muchas ideas Porque ella tan bonita Ey, ey J dime que lo que no recuerde ¿Dónde va mi mente? ¿Y dónde está mi verde? Todo bien porque tenemos suerte Es una cosa siempre Si una cosa está en P Black and white, black and black and white Black and white, black and white Black and white, black and black and white Black and white, black and white Gracias por ver el video.